Hola mis amores, bienvenidos a mi canal nuevamente, espero se encuentren muy bien El día de hoy les estaré mostrando unos hermosísimos tacones que están a la moda esta temporada 2022 Y como pueden ver chicas hay diferentes estilos, modelos, cubres o piedrerías Estos estilos son muy cómodos y los puedes utilizar en cualquier caso que desees Comenten su favorito chicas ¡Gracias! 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 Bueno mis amores, este fue todo el video, espero les haya gustado, no olviden darle like y suscribirte a mi canal Nos vemos en el siguiente video, ¿no?